La nueva ola cada día mejor en Teatro Caopolicán. Los galos Marisa Carmen Maureira, Fernando Montes, invitada internacional Tormenta. Reconocimiento Alfredo Lamadrid. Domingo 16 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y en boleterías del Teatro Caopolicán, donde se escucha y se ve mejor. Si subo bajo rating, no, por favor. Curiosamente los mejores papeles de mi carrera en televisión los he podido hacer ahora de viejo. Más me complica ir envejeciendo en la vida. Lo más doloroso en mi vida ha sido mi separación matrimonial. Desde 1998, Audiomédica la ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. ¿Cómo enfrentan los actores esto de la guerra de las telenovelas? Silvia, por favor. No, nosotros no enfrentamos guerra. Nosotros trabajamos nomás, hacemos lo que tenemos que hacer y, bueno, si está ahí a punto de ganar la guerra, ya. Ahí, qué sé yo, vas y promocionas. Todo lo que haya que promocionar dentro de tu trabajo. Pero para nosotros, en realidad, esto de la guerra tiene que ver como con más bien otra gente, no los actores. ¿Tú igual, Cristian? ¿Piensas? Yo sí, yo creo que honestamente, con una mano en el corazón, creo que esta cuestión marquetinera y esta fuerza tan grande por presentar el producto, no llega demasiado a las bases, a pesar de que tenemos que hacer un mundo de actividad y ir a muchos programas para promocionar. En definitiva, no pasa mucho por nosotros la cosa competitiva. Es más, yo te diría que a mí me gusta, obviamente no me gusta perder, pero me alegra que a las teleseries en general les vaya bien. ¿De qué manera influye en el rating Elena Vergara? ¿En qué sentido dices tú? ¿Importante? ¿Es importante el que tú haces? Bueno, no sé. ¿Tú crees alguna influencia en el rating que es el que deciden, definitiva? No, no sé, no tengo idea. La verdad es que no sé y espero que nunca me lo digan. No, que nos estén diciendo si subo o bajo rating, no, por favor. ¿Y Adriano Ferrer? Yo tampoco, y tampoco me gustaría mucho saberlo. Ahora se hace mucho focus group y mucha investigación para saber exactamente qué puntos calza cada uno. Pero es una información que realmente no quisiera mucho conocer. Ahora en términos generales... ¿Tocos de miedo? No, no sé, por lo menos... Un resquemor, más bien. ¿Y seguridad? Porque es como que entonces trabajo, ¿para qué? Para un espacio de dos segundos, para un rating. Y no porque me gusta hacer lo que hago, porque quiero hacerlo mejor y porque me interesa el personaje conocerlo yo y hacer de mi trabajo algo entretenido. O sea, qué susto, sí, finalmente qué susto, qué pavoroso, por favor. ¿Cuántos años en Telenos eras tú, Cristian? Pucha, yo hice... Hicimos la madrastra el año 81. 81 y ya un par 2000. Y tú no hay parado. 18 años. Parado, 18 años. Creo que son como 18 teleseries en total. ¿Y tú? No, yo mucho menos. O sea, partí también ahí, pero yo tuve mucho tiempo que no hice teleseries. Estuve haciendo programas de humor durante muchos años. Entonces ahí yo como que estaba totalmente desligada del mundo de las teleseries. ¿No te complica ir envejeciendo en pantalla? Más me complica ir envejeciendo en la vida. No, no, porque la verdad es que yo nunca he basado mi carrera en ser joven o en ser bonita. No, para nada. Entonces, y además que el teatro tiene la maravillosa virtud de que se está siempre representando y descubriendo seres humanos y los seres humanos llegan a viejos. ¿Y a ti, Cristian, te complica eso? Creo que me sacas de galán. Sí, pero fíjate, aunque suene como a cliché o a discurso, curiosamente los mejores papeles de mi carrera en televisión los he podido hacer ahora de viejo. Y los papeles que recuerdo haber tenido cuando era un galancete eran súper huesos. Eran súper aburridos porque los galanes de teleseries son seres muy melancólicos a los cuales les ocurren cosas. Son víctimas de la acción de otros. Entonces son gallos que están siempre suspirando por la madre, esperando que algo ocurra. En cambio, los personajes mayores que me han tocado son seres que inciden en la acción, son más activos y son mucho más entretenidos de hacer. O sea, mientras más viejo, he ido pudiendo hacer una gama más compleja de personajes. ¿Cómo preparas tú el papel que hace actualmente Elena Vergara en la telenovela Aquelarre? Bueno, uno va conociendo, se va llenando antecedentes, va buscando personas que tienen algo que ver con esa personalidad, con esa mujer. En este caso, nosotros tuvimos algunas, ponte tú, clases de caballo, que la verdad es que yo no aprendí mucho. He sido bastante criticada. O sea, yo aprendí, pero como no practiqué, se me olvidó. Entonces cada vez que me tocaba subirme al caballo, ya no había practicado. Pero en realidad eso puede ser una falta de rigor mía. Pero tuvimos, qué sé yo, nos preparamos en determinadas áreas. Fuimos a los campos de flores antes. Nos metimos a los laboratorios, miramos cómo trabajaban. Ese tipo de preparación, digamos, es como una cosa externa también. Y bueno, los personajes, cómo uno los prepara, cómo le vas inventando, buscando, descubriendo, sacando de ti, mirando, robando. ¿Los títulos dices igual con el guión que te entregan, el libreto que te entregan, o lo van cambiando? No, sí se puede cambiar. Con tus palabras, en el fondo, el sentido del mismo. Sí, porque de repente hay cosas que uno descubre que quedan mejor dichas de otra manera. De repente hay cosas que están mal escritas, definitivamente. O qué sé yo, que puedes ir enriqueciendo. Lo conversas con la persona que te toca también. Y tú, Cristian, ¿cómo preparaste a Adriano Ferrer? Hay como dos caminos, uno por dentro y otro por fuera, que se van haciendo en forma paralela. Por fuera uno va viendo el look, que debe tener este gallo, que tiene que tener cierto glamour, porque supone que viene afuera. Entonces, uno le busca como una apariencia que sea distinta. Pero lo más interesante, a mi juicio, es como las obsesiones internas del personaje. Cachar uno o dos cosas fundamentales que le interesen y por ahí dejarlo fluir. En el caso de Adriano, es una cuestión bien particular que a mí no me había tocado, que es el cuento de la paternidad. Que siempre está como reservado para las mujeres en las teleseries, que buscan a su hijo y tal. Y en ese sentido recurro a mi propia vivencia, a mi paternidad, a lo que yo sentiría. Si tuviera un hijo que no conozco, imagínate, que se dio una adopción y que mi misión es buscarlo y encontrarlo. Es un motor súper fuerte para actuar y es un material de motivo muy rico. ¿Para ti, Coca, es importante el éxito? El éxito, bueno, es siempre, yo creo, bueno para uno que le vaya bien. Y que le vaya bien en cuanto a lo que uno se ha propuesto. Lo que pasa es que hay como una diferencia, yo creo hoy día, una gran confusión como el éxito y la fama. La fama es así. Puro cuento. Es rápida, es efímera. O sea, hoy día cualquier persona, de hecho, lo estamos viendo a diario. O sea, hoy día de repente hay gente que es muy famosa porque se le cayeron dos lágrimas a la televisión y contó una anécdota personal. Y de repente todo el mundo la nombra y todo el mundo menciona de algo que uno puede decir qué importancia puede tener, pero sin embargo todo el mundo habla de eso. Entonces eso da lo mismo, no tiene ninguna importancia. El éxito yo creo que radica en que uno logre hacer lo que has querido hacer y bien. O sea, que seas cada vez mejor y más rigurosa y que te vayas rodeando también de gente que sea tus pares, como le digo yo. Uno tiene que estar con sus pares porque si no todo se va para abajo. Y es mejor irse para arriba, pero en ese sentido, con trabajo. Y yo creo que en ese sentido sí me importa el éxito ahí. ¿Y a ti, Cristian, en qué medida te interesa el éxito? Yo estoy maravillado con Coca. Casi no habría nada más que agregar. Porque el concepto es exactamente ese. Es una cuestión interna, ¿cachai? Yo siento que el éxito tiene que ver como con estar a la altura de las expectativas que uno internamente se hizo de uno en la vida. Es una canción de la Violeta Parra que creo que es una frase muy triste que a mí siempre me ha parecido que dice solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser. En una canción, ¿no? Siempre he encontrado muy triste esa frase. No llegar a ser lo que uno pensó que podría ser. Da lo mismo lo que piensen los demás o la fama. Pero si uno sabe que desafinó, uno no se puede ir contento a la casa, ¿cachai? Y el éxito yo creo que consiste en dar la nota plena a todo pulmón y quedar con eso realizado. Pero es un goce más bien externo que aparecer en la segunda. Tú lo acabas de decir, las tristezas. ¿Cuáles han sido los momentos más tristes, más difíciles de tu vida personal? Yo afortunadamente tengo a mis papás y a mis seres más cercanos vivos. Si he de ser brutalmente honesto, yo te diría que lo más doloroso en mi vida ha sido mi separación matrimonial. Hace unos años atrás, cuando me tuve que irse, me separé. Irme a vivir a otra casa en la cual no vivían mis hijos fue, lejos, lo más difícil, lo más duro de mi vida. ¿Y lo tuyo copia? Estamos como copiándonos. No tiene nada que agregar. También fue difícil tu momento de separación. Creo también, porque afortunadamente no he tenido grandes dolores ni grandes pérdidas, que es algo que de pronto, así cuando pienso, me siento como bien afortunada, ¿me entiendes? Cuando recorro el camino así para atrás decir, chuta, que increíble. Hay gente que se ha tenido que vivir de repente cosas tan dolorosas o pérdidas, tan fuertes. Yo afortunadamente tampoco lo he tenido y sí fue uno de los momentos tal vez más difíciles que me ha tocado vivir mi separación, porque también, por eso te decía que te voy a copiar, porque la sensación de ver a mi hijo, punto, tú separado, a su papá, de que ya no lo podía hacer, qué sé yo, dormir todas las noches o jugar, esta cosa, era como bien desgarrador esa sensación, la pérdida. O sea, el rompimiento de algo para mí, yo soy bastante agarrada a la familia y el rompimiento de eso me produjo mucho dolor, me costó. ¿Y cómo es tu relación actual con Gonzalo Robles? Muy buena. ¿Y la tuya con Claudia y Girola? Me llevo mejor con Gonzalo. No, excelente, afortunadamente, bien, bien, gracias a Dios, yo sí. Cristian, ¿es difícil educar a los hijos a distancia? Yo soy bastante obsesivo con el tema, yo los veo todos los días y los veo todos los fines de semana, me los llevo a la casa. No hay hasta donde yo siento distancia en absoluto, trato de estar encima y de saber. Sobre todo ahora que entran como a la adolescencia, estar más atentos. Pero creo que no se puede educar a control remoto, hay que estar cerca. ¿Y en tu caso, sola con tu hijo? La verdad es que... Camilo, ¿verdad? Camilo, sí, bueno, Camilo ya está grande, tiene 19 años y es un cabro bastante bonito. Se parece como a John Lennon, yo lo vi en nuestro... Sí, tiene algo y yo le digo, John, porque se parece como al hijo. Pero la verdad es que no me he sentido sola criando a Camilo. En ese sentido, Gonzalo se ha llevado una bastante buena nota como padre, ha estado bien cerca de él, ellos tienen su relación y nunca me he sentido sola. Y los títulos dicen igual con el guión que te entregan. ¿Te molesta a ti que revelar, contar de tu vida privada, generar en entrevistas? Me da pudor, si tuviera que definirlo, me da como una sensación como de vergüenza. Yo un poco como de abuso. Yo todo lo que uso para actuar es mío, que hasta ahí, si aparezco ahí llorando o enojado, uso mis vivencias, uso mi biografía, uso mis pasiones. Y eso se lo entrego al público, entonces me parece un exceso que además quieran saber cosas como de uno. Yo creo que es como un vicio ese. Veamos un poco de la vida privada o íntima de Cristian Campos. Ahí estás con... Ahí estás solo, pelado. Ahí están sus hijos. ¿Cómo se llaman? Precioso, Antonio y Pedro. Y están en un viaje. Y niños, cositas. ¿Y ahí cuando se cortó el pelo? Ahí, un monje, hice un papel de un monje bonzo que se quemaba. No, no, fue por eso. El verano pasado, antepasado, me peleé al rap. ¿Ah, sí? Sí, el verano antepasado me peleé al rap. Supongo que hay psicopatías que yo tengo, que no puedo confesar públicamente. ¿Viajas con tu hijo solo? Sí, viajo con ellos todos. Fuimos a Brasil, después fuimos a Disney World. Y viajo con ellos, sí. Los tres. Los tres nos peleamos por ir al lado de la ventanilla en el avión. Verdaderas gayscas. Y de coca, veamos un poco también, conozcamos a su hijo. Está bien, está bien. Ahí está, en su casa. Ahí está, con toda su familia, con cristalianas bien aclanadas. Y eso, padre, madre, todo. Y ahí está con su hijo. ¡Qué cabrón! ¡Qué gando te queda! Está bonito el chico. Sí, está bonito, está peladito. Bueno, la gentileza de Revista Vía que nos ha permitido. Ahora, ahí es la entrevista que le han hecho a usted. Y me noto. Perdón, ¿tú te volverías a casar? Sí. Sí. Si me enamorara, sí, pero locamente, perdidamente, sí. ¿Y tú, Cristiano? Yo sí. Yo encuentro que no tiene mucho sentido estar solo. Yo, por lo menos, no tengo como una personalidad para... De solterón, no me imagino. ¿Estás viviendo un nuevo amor? Yo estoy viviendo... Yo estoy enamorado de una mujer, que es la Sandra. Y uno igual queda un poquito traumado después de separarse. Porque a los papás, sobre todo. Yo encuentro que aquí, en este caso, los hombres somos un poquito más perjudicados. Porque eventualmente uno tiene que salir de su casa. Entonces, el temor de que se pueda producir de nuevo el hecho de que tú tienes que volver a irte de tu casa y dejando niños tuyos ahí... Imaginarse que eso pueda ocurrir una segunda vez es algo aterrorizante. Que uno lo hace... Pucha, pensar tanto las cosas de nuevo. Es miedo. Simplemente. ¿Y tú? ¿Estás enamorada, Coca? En este momento, no. ¿Sola? No. Tengo un amigo. Tengo un amigo estupendo. Regio, lo pasamos regio. ¿Superticiosos los actores? ¿Son supersticiosos? ¿Es verdad o es un mito? No, no es un mito. Es verdad. ¿Tienes supersticiones concretas? Sí, sí. Tengo supersticiones... Bueno, las típicas, las que nos heredaron, ¿no es verdad? Del teatro antiguo. Y otras que de repente se inventa uno. Así como que un tiempo medio con que no podía actuar si no me iba a bañar. Tenía que ir a mi casa a ducharme. Y ahí volví así como... ¿Y tú vivías cerquita? Digamos que vivías en Santana de Chile. No, se me prestaban algunas duchas. No, pero sí, yo creo absolutamente en la superstición. ¿Y tú, Cristian, también? Yo respeto las antiguas. No nombro ninguna de las cosas que no hay que nombrar. Y también creo como pequeñas rituales. ¿Es verdad que uno se inventa de repente algo? En el teatro. Ponte tú. Yo en el teatro hay unos hoyitos de adentro como para mirar al público. Y la gente mira al público y tal. Y yo no puedo mirar al público. No puedo. Yo siento que si miro al público voy a actuar pésimo. Entonces nunca quiero que me digan quién está ni me atrevo a mirar. Lo cual es una superstición. Yo tenía una amiga, que no voy a decir quién es, por supuesto, y que le dio con que tenía que actuar sin calzones. Porque si no lo sí, le iba a ir mal. Entonces yo le decía, oye, si de repente te caí en el escenario. Pero era la Sharon Stone. ¿Tú eras amiga de la Sharon Stone? En esta carrera de la actuación que sin duda es insegura, nunca se sabe lo que viene. ¿Tienen miedo o temen un poco al fantasma de la cesantía en un tiempo determinado? Es decir, yo no pienso en otras cosas. Yo soy, sí, soy súper aterrado con el tema de la cesantía. Y desde chico siempre, a pesar de que estudié teatro, lo cual en silla es un riesgo, siempre pienso mucho en eso. Llevo 20 años trabajando y no he estado cesante, gracias a Dios. Pero no dejo de pensarlo, claro que sí. ¿Y tú, Coca? ¿Tú tuviste un año que...? Yo tuve un año ese año que cuando estábamos conversando los dos y me dijiste año sabático. No, no fue año sabático, fue año cesante. Esa ha sido la única vez. Y fíjate que, curiosamente, yo jamás he tenido ese miedo. ¿Dónde son más felices? ¿Arriba o abajo del escenario? Ah, por suerte que era en el escenario. No, como tú haces tantas preguntas íntimas. Tú ya estabas pensando. Yo dije, oh. Qué tradicional dijiste. Arriba, el escenario. Tú también. Buena pregunta. Es como patético. Yo estaba pensando que de los momentos más plenos que he vivido el último mes, han sido actuando. Sí, pues sí, es muy bonito. Pero eso es triste igual, ¿no? Significa la vida de unos como jóvenes. No, porque cuando uno está abajo, también se busca todo tipo de placeres y felicidades. Claro, Lopelay. Pero estando arriba es una felicidad. Sí, yo creo que sí. Hay una cuestión difícil de transmitir. Es que tampoco hay que ser gran mitología, pero hay un placer estético, hay un placer en momentos de actuación. No digo siempre tampoco, pero hay momentos en que la musa te agarra y tú te sientes realmente a caballo en el personaje y estás como poseído y actúas. Y es muy mágico, es muy bonito. Y de actuación, ¿qué comportamiento humano eligen en las telenovelas? ¿El bueno o el villano? La verdad es que siento ahora, pocas veces me ha tocado interpretar como el villano, pero... Ahora sí, pues. Claro, ahora me ha tocado y me parece muy atractivo porque tiene muchos lados, más que el bueno. El bueno es como más bueno, pero el malo, nadie nace malo. Es muy raro que alguien nazca malo, ¿no? La guagua mala no se conoce. Entonces, ¿por qué tú vas descubriendo por qué alguien se puede poner mal o provocar daño y todo? Y eso significa meterse como en una profundidad y recorrer como muchos más lados. Y lados de uno también, porque uno tiene todos esos lados. Lo que pasa es que tú no andas todo el día, tú podés sentir envidia, pero no eres la envidiosa que anda, ¿me entendés? O puedes sentir celos. Entonces, es recorrer también dentro de ti cuál es tu comportamiento cuando tenés envidia, qué haces, cómo se te nota, cómo no se te nota, cuando tienes celos, cuando eres muy rabiosa. Y siento que los malos tienen mucho más de eso. Lo que pasa es que lo esconden, ¿no? Y ningún malo trata de verse como malo, al revés, trata de esconderlo. Y eso me parece muy atractivo de... ¿A ti te pasa lo mismo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Tu malo del año pasado era espectacular. Ese malo, por supuesto. Y van a entrar en el mal paraíso. Además que te da gran libertad con un ojo de otro color, un ojo güero, un tipo muy escindido, muy partido por la mitad. Tienes la libertad de mostrarte tal cual eres, ¿no es cierto? Y tiene que ver con lo que te decía hace un rato de la iniciativa de ser activo. Los malos, por alguna razón, mueven el piano, mueven la acción, hacen las zancadillas para que el bueno se caiga, que el bueno es como pasivo. Y el malo está todo el rato inventando cómo cagarse a la gente. Los malos no descansan. No descansan. Y es muy libre, sobre todo en una sociedad y en un país en que nos cuidamos tanto del parecer y no ofender. Hay malos que te presentan la posibilidad de repente impúdicamente ejercer tu lado más oscuro. Y eso es una sensación muy catartica, muy rica. ¿Qué quedó de ti? ¿Qué quedó en ti del padre Hurtado? Yo, pucha, la enorme distancia y frustración que a uno le produce como compararse con alguien tan grande, ¿no? Tanto mejor que uno. Me quedó una gran sensación de admiración. ¿Y a ti, Coca, de la Pía Correa? Bueno, un gran recuerdo como de reconocimiento a la gente, de cómo me da cuenta de cómo le gustaba a la gente. Y también, como eran caricaturas, un gran placer de poder entregar a través de la caricatura y de una tonta, ¿me entendés? Tan retonte, tan recuica y tan libre. El placer de mostrarlo todo también ahí a través de lo que era en ese momento una caricatura. De reírte de personajes que son nuestros, de personajes que uno conoce. Y dejarlas situadas en algún momento así como a la vista de todos, ¿no? Y como que también permitirle a otros que también se reconozca y se pueda reír. Porque nos reímos poco de nosotros. Es un poco lo que decía Cristian, como ese placer de la libertad, que como siempre vivimos tan aparente, todo es tan aparente, uno sale para la calle y ya se comporta de una determinada manera, el lanzarse así de esta parte en la libertad y siendo todo lo tonta que era y todo lo cuica y todo lo, no sé, frívola. ¡Qué rico! ¿Qué va a ser? ¿Qué no tranzas en tu vida? ¿Qué no tranzo? Lo que yo pienso, lo que creo, por ejemplo, siempre he mostrado lo que soy políticamente y nunca he aceptado que me digan que porque, por ejemplo, trabajo en determinado lugar, yo tengo que mejor quedarme callada, no expresar lo que pienso. Eso no lo tranzo. Lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. ¿Y tú, Cristian? Yo creo que lo que a mí me cuesta o no tranzo tiene que ver como con la calidad y la rigurosidad de lo que me propongo hacer. Es la cuestión y las chugas a medias. No me gusta, no la tranzo. ¿Cuál es la gran locura que hiciste en tu vida? No la he hecho. ¿Y tú, Coca? No sé. ¿La gran locura? No parece que no tampoco, que no estaría aquí. ¿Es importante que el papel que hacen sea un papel protagónico en esta telenovela? ¿O no importa si es un papel pequeño? ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer un papel pequeño de cuatro o cinco capítulos? Yo he hecho de todo, ¿ah? Yo no tengo una carrera, digamos, de protagónico. Muchas veces en teleseries no he sido para nada protagonista. Cuando me toca ser protagonista, regio, bienvenido sea. Y cuando no, también me gozo ese otro lado. No me interesa, la verdad. O sea, puede que a lo mejor como que no se note, como que me digan cómo no he sido protagonista, porque he estado siempre saliendo al aire, apareciendo, como con programas, que muchas veces eran programas creados por nosotros. Pero, así cuando he sido llamada, muchas veces no he sido llamada para ser protagonista y no... Me gusta también ese otro lado. ¿Y tú, Cristian? No hay rollo con eso. Yo tampoco. Yo también he hecho papeles chicos. Hay una frase que nos enseña en el primer año de Escuela de Teatro, que es un cliché, pero hace alto sentido. Dice Stanislavski de que no hay papeles chicos, sino que hay actores chicos. Y es cierto, uno le puede sacar partido a cualquier cosa. Igual nosotros nos reímos de eso siempre. Sí. Claro, decimos, no, porque cuando alguien le dice, oye, pero mi papel es tan chiquitito. No hay papeles chicos. No, pero es verdad. Es verdad. Los actores cómicos españoles viejos decían, un papel bueno es un papel corto y agradecido. La gente lo recuerda porque es bueno, pero no tiene la responsabilidad de mover tú solo el piano como es un protagónico. Y a lo mejor usted se está preguntando, ¿y ellos han actuado juntos alguna vez? Sí, pues en una telenovela de hace muchos años ya, alguien por fin vivir, donde Coca era una sellita que se enamoraba perdidamente. No, si yo no era ciega, si yo estaba ciegamente enamorada, y además después por tonto me quedé ciega. Entonces fue el castigo. ¿No te acordáis? No. Si yo estaba enamorada y te perseguía por las calles. Y nos poníamos absolutas. No, después me quedé ciega, porque no me acuerdo qué me pasó, pero eso fue como la gran lección. Pero no, a la telenovela es como sepia, es como contigo. Sí, de hecho yo tengo una foto que es bien sepia en que estamos grabando yo contigo, y que llorábamos mucho. Año 82 debe haber sido fiel. Sí, hace algunos años. A que la re, se lo alegre, diría otra persona. ¿Qué le quitarías y qué le agregarías a las telenovelas chileras? Yo le agregaría lo que te decía un poco al principio, como a mí personalmente me dan ganas de poder reflexionar un poco en las telenovelas. Y no estoy hablando como de meterse en algo muy profundo, sino que de verdad los diálogos o las conversaciones que uno tenga, o los temas que se traten, también signifiquen para el que los ve, no sé, frente a determinada cosa, algún tipo de reflexión. Porque eso significa también que nos identifica. Eso me encantaría agregárselo. ¿Y qué le quitarías, Cristian? Yo le quitaría, y que no se malentienda esto, yo le quitaría una suerte como de moda, de juvenilismo que ha entrado a las teleseries, que las hace productos como más pueriles. Yo no tengo nada con que hayan amores y triángulos muy juveniles porque eso es muy bonito. Pero como las teleseries brasileñas, repito, que haya también un nudo de gente adulta con problemas mucho más complejos, si la vida se pone mucho más interesante después de los 35 años. Y eso hay que reflejarlo en las teleseries, ¿no es cierto? Pareciera que, según los esquemas nacionales, la gente después de cumplir 35 años ya no tiene vida sexual ni afectiva, y son personajes adultos que están para escuchar si el Lolo está enamorado o no. ¿Te enamoraste, hijito? Y no, los brasileños tienen sus protagonistas que son gente mayor que les pasan cosas increíbles. Y el Lolo también tiene su cuento, pero no todo solamente con uniforme escolar. Una última cosa muy breve, de cualquier candidatura, ¿no crees tú que las personas conocidas son un poco usadas con las candidaturas políticas? Sí, sí, reconozco absolutamente que hemos sido usadísimos, pero yo espero ahora usarlos a ellos. Desde 1998, Audiomédica la ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. La nueva ola, cada día mejor, en Teatro Caopulicán. Los galos Marisa Carmen Maureira, Fernando Montes, invitada internacional Tormenta. Reconocimiento Alfredo Lamadrid. Domingo 16 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y en boleterías del Teatro Caopulicán, donde se escucha y se ve mejor. Cada día mejor. La nueva ola, cada día mejor, en Teatro Caopulicán, donde se escucha y se ve mejor.